Bienvenidos a esta nueva edición de Dark Souls 1 Que nueva edición, si es la primera vez que jugamos a esta web ¿Verdad? Si, como que en serio, bueno Es la primera vez que grabamos esta mierda Se ve bonito el juego, se ve fácil Si, fácil Super fácil Bueno, si esta fácil Va a tener que ver, fue fácil Facilisimo Super fácil Oh weón, facilisimo Oh, juguera Pasa la juguera Oh, gracias Gracias, no, que vea ¿A dónde está ahí? No sé, weón Si no es algo, me cambió todo Pero te trajo ahí al pájaro, ¿no? Si, weón Acá ¿Cómo se lo quiteaba? Oh, no sé que hice, weón Para cambiar esto, seleccionar Yo menos, no sé que está pasando, se me lavió así en mal ¿No? Definitivamente tengo que comprarme un control, weón, para jugar esta, weón No, weón, yo no sé que hice Toqué un botón, weón, y me cambió todo el equipo Ah No, ¿qué hice, weón? Me tiré algo, me tiré algo que se llama humanidad La humanidad te sirve cuando estás muerto Ya Te revives a humano Eso hace Uy, qué feo y bueno, weón, la cagó Eso es lo que hace Mira, en qué parte el castillo está y en dónde En la entrada, weón, pero estoy tratando de vivir ¿Cómo en la entrada? ¿Cómo saco esto? ¿En la entrada de qué? ¿Esto qué? Espérate, señor Es que estoy... ¿Sabes qué? Weón, me voy a devolver, weón Solo para ir a acompañarte en el camino, weón Para nada más Espérate, antes de eso déjame cerrar el juego porque No sé qué mandaba, me embarré Me mandaba un cagazo Me gusta leer estas, weón Son como divertidas Inminente trampa Ahí bajó a 15 Ahí bajó a 15 Buena Inminente trampa Dragón más adelante Puta, no sé qué onda, weón, dice Presiona el stick, weón, y... Me cambió, weón Que me deja cambiarlo, weón Muera, en basuras No, no Ahí está Aprieta escape Ahí está, weón Ya caché ¿Cómo se? Necesito ver... ¿Cómo se? ¿Cuál era el control? Configurar Teclado Corre adelante Hacia adelante Fijar cámara, objetivo Ya Bueno... Me corre rico FMS, pero... Ok Ya estoy... Estoy en la primera hoguera En la primera hoguera, ya... En la primera hoguera, ya... En la primera hoguera, ya... Bueno... No pasará, se me tiró... Para abajo, ¿cierto? Pierde las almas... Y mueres Oye, rata culiao ¿Qué sale de alma? ¿Ratón culiao? Uy, qué tonto... Durito Uy, weón, un ratón de mierda Se me tiró, chul ¿Dónde los ratones, weón? ¿Para el pico? Me ven mala Oh, hola caballero ¿Cómo está? Está vuelto hueco... ¿Qué? ¿Qué weón? ¿Qué es eso de volverse hueco? Tú te acabas de volver hueco Una vez que mueres Eso es volverse hueco Cuando te vuelve fantasma ¿Ya? ¿Cómo me lo quito? Con las humanidades que gastaste delante Ah, chuta ¿Pero no me quitó... ¿No me quitó ese hueco, weón? Ah, no sé Comprenderás que soy nuevo Igual que tú en este juego O sea, yo no soy tan nuevo, pero... No Porque como pueden ver, gente Yo le di un poquito a esta hueá Y yo jugué esta mierda en la Play 3 Ya, estoy en la primera hoguera Ya, en la primera hoguera Yo estoy hablando con el loco que está al frente Ya, ahora en este instante Me estoy afilando, weón Al weón que está en el pozo ¿El loco que está tirado en el pozo, weón? Sí Ese mismo Estoy abusando sexualmente de él Está malo, weón Voy a hablar con ese weón que está allá Ya, yo estoy en la primera hoguera Estoy en el loco, ya Hola Madre mía Te has vuelto hueco Ja, ja, ja Qué weón más pesado Ya, está ahí en la hoguera Ya, estoy en la hoguera ¿Ya ves el árbol? ¿Árbol? Árbol Gigante Árbol grande, negro Y una subida al otro lado Y al fondo un puente Yo veo un camino, weón Al frente Puta, te estoy diciendo ¿Ves un árbol? ¿Negro? ¿Negro? El pozo, el árbol Subida Puente Sí, sí lo veo Ya, para allá tenéis que ir Ya Ahí pensé que tenéis que irme por el camino No Ah, no le decís, weón En serio Porque yo me fui Para el otro lado Para el camino ese De la ruina Y me topé con unos esqueletos gigantes Ya, acá tenéis que pelear Tenéis que pelear contra dos weones Al tiro Así de una Papá No Tres, weón Tres Va, eran dos Me había parecido tres Ah, es que uno se tira desde arriba De la escalera Después Una vez que matas a esos tres weones Sube a la escalera Y un culioto va a recibir Con bombas de fuego De fuego Lo matáis ¿Sabís cómo? ¿Cómo me estás tirando bombas de fuego? Alta gracia Tenís que cubrirte con Con R No, que ven No, me tome una de esas weas Amarillas No importa No, 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 no Pinto del soldado Hueco Bueno, ajá Tenís que ponerte las armas Po, weón Las armaduras Weón ando con un armaduro Acá le actingo Ah, weón Bueno ¿Te pitiaste los dos weones Antes de la escalera? El del fuego y el otro El del hacha Ah, cállete tú ¡Cállete! ¡Cállete! ¡Uh! Ver el estado Ya, murió Murieron los dos tipos Si Configurar teclado No, si yo tengo que hacer esta weá Ya Armas de momentos perdidos Controles Una cosita ahí No creo que sea una trampa Hola Tranquilo, bueno, tranquilo Ya, ¿pa' dónde te fuiste? Me subí una escalera Subiste la escalera hasta el fondo Recogiste el alma Del weán que está colgando Ya, métete en la puertita chiquitita Y a tu izquierda Va a haber un ratoncito, weán Masticando otro weán ¿Te va a matar ese ratoncito? Si, mátalo Aprovecha a matarlo mientras es dócil Porque cuando eres le del bajo Este weán no te hace nada Pero cuando eres once o más El weán te ataca ¿Te atacó? Me mató, weán No, mentira Me envenenó Ya, mata ese weán Y recoge lo que tenga el tipo Un alma Ya Avanzamos, vamos Y luego aquí A la izquierda Antes de llegar a la puerta De fierro A la izquierda Ya hay una escalera Te voy a encontrar con un Con un agua en el suelo naranja Que va a decirte Buena suerte Porque te van a hacer recagar Acá arriba ¿Está bien? Si Acá arriba Si no me mal recuerdo Hay dos weones ¿Cómo me quita el envenenamiento, weán? Se va solo Es una línea morada Que se va con el tiempo Weón Me envenenó caleta ¿Tenís frascos de estos? Úsalos Si ¿Cómo se lo fue cuando se te vaya la weón? ¿Hola? ¿Cómo te va? ¿Vos quién herí? Todo el pobre ¿Mataste a los dos weones que estaban acá? Ve, 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 ve Uh Weón 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 No, weón Ven pa' acá Oye, hay un calvito Que me está persiguiendo Oye, ¿qué es eso? Muere Weón, te tiró una granada, weón ¿A dónde está ahí, weón? Maté como cuatro locos En cada parte ¿Ya cruzaste el puentecito de madera chiquitito? Sí Ya, andate la pieza a la izquierda Y gira arriba de los barriles Y todo eso, weón A ver si encontráis algo O simplemente gira por diversión ¿Giró por diversión? Ahora es personas que tiran estas cositas, weón Mal, weón, mal Ahora te metes a la de la derecha Y vas a encontrar La weón que dice Cuidado, dragón al frente No te metas Por esa puerta al tiro ¿Cómo? ¿Sobre un mensaje es hora? ¿Cómo no? ¿En dónde estás? Estoy en En la esta En el Estás en una puerta En una puerta Antes de subir Una escalera Que lleva A la seguridad De la fe Estás en una puerta Con una neblina O algo así Ya, cruza la weá En la neblina, weón ¿La cruza, weón? Cruza la neblina Ahí vais a entrar Ahí vais a entrar A la weá Del dragón, weón Tenés que subir la escalera Como que sube Como tipo Minecraft ¿La viste, no? Y ahí están los mensajes Arriba Oh, el envenenamiento Que no se va, weón Nah, ¿cómo va a ser tanto, weón? Bueno, tú, cariño de tiempo, weón Te voy a grabar Como tres flasco, weón Pero, ¿cómo tanto, weón? ¿Ya llegaste a la escalera? ¿Qué te digo? Escalera, 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 escalera Escalera gigante Te lleva para afuera Y hay un... Ah, no, este puente está roto Oh, no, no, conchito Me voy a abrir Puente roto Ya está lleno el puente roto Sí, estoy subiendo una escalera Y ahora viene el dragón Ah, concha de tu madre Devuélvete Gira para atrás Ya, ya estoy atrás Ya, una vez que el dragón se vaya Voy ¿Por qué escucho pasos, weón? Una vez que el dragón se vaya Avanzas lo más Te vas a encontrar con Uno, dos Dos weones Y un culiao que lanza flechas Piteate Cayetea a un weón que venga Lo da ahí abajo de la escalera Después te vas con el weón Que está en la esquina izquierda Te lo pitea Y después Subes al O sea, antes de subir a matar al weón De la ballesta Entras por una puertita A una torre Ahí creo que había algo Sí Había algo Ya maté uno No El otro está en la esquina Derecho Va a estar escondido Atrás de unas tablas Si podés piteártelo Al tío Dale Y después tenís que ir corriendo Weón Al A matar al weón De la flecha El de la flecha Sí Justo ¿Qué operaste? ¿Vaya a tener que venir todo ese camino que hiciste recién? ¡Panchito! Hasta acá ¿Cachai que cuando está el weón de la escalera O sea De la ballesta Había una escalerita a la derecha A la izquierda A la izquierda Hay un puente de madera Una puerta grande Y ahí está la hoguera Esa es la hoguera donde hay que ir Hay que prenderla Esa es la hoguera que hay que prenderla Tenís que matarlo a todos Es así el juego Y intenta no morir Porque si mueres Vas a perder todas las almas Que ganaste matando a los weones Porque en este instante Cuando vuelvas a este lugar Donde te mataron Va a haber una mancha verde Esa mancha verde Son tus almas Capichi Capichi ¿Cómo se me di cuenta cuando jugué al La febrera? Yo estuve farmeando caleta de almas weón Para ir a comprarle un mercader Que hay abajo El equipo weón Si no Hasta el mango El problema es que yo todavía no sé Qué me voy a hacer Joder que yo me quiero hacer Yo no me quiero hacer Quiero Como todos los juegos ¿Qué me hago? Weón que sea cerquera Weón Sabes que me jodió El veneno del ratón weón Muere basura Ya Ahora si me tengo el ratón ¿Qué me diste tú? A ver también ¿Almadón de mierda? Almadura soldado hueco Cinto soldado hueco Vale Que hayan pasado hueco Tengo algo mejor Venga 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 ¿Qué me supone que vas a cuando morir? Hay que hay hueco po weón Pero como ya estás hueco Apareces hueco en el mundo Da igual ¿Cachai o no? Eso es lo que entiendo weón Ya Esta weón es nueva para mí A ver ahí veo a un weón Ahí hay otro Corre Corre ¿Todo el otro? No guachos son muchos Suéltame 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 Armadura de guerrero hueco Esta weón todavía no sé si se pueden vender No ¿Se pueden vender? No lo aguanto Brazo más adelante ¿Qué? ¿Brazo? Sí Brazo más adelante Una puerta Ya De aquí en adelante Es nuevo para mí en este instante Ya voy Ábrela No se abre de este lado Ok ¿Qué baja eso? Tengo que ver algo Ok No 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 Me pegaron en el medio Guate No No ¿Cómo pueden ver los mensajes de las personas? Te aparecen unos mensajes naranjos en el suelo No 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 lo sé Weón No sé A ver ¿Cómo se los voy a ir girando? Weón ¿Qué los pito a todos? No Robar cuerpo Escudo redondo Tajado Leer mensaje Cuidado con tiros en la cabeza Más adelante Bueno Ya murió ¿Un cofre? Tengo miedo Tengo mala experiencia Con los cofres sospechosos ¿Lo abre o no lo abre? Abre, no se abre Tranquila Confía Confío Bomba de fuego negro No era nada No era nada ¿Qué da? ¿Hay mímico acá? ¿Ah? ¿Ah, pero hay mímicos acá? Sí, sí, hay Vengan No 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 Venga, guachito Lo que era cerca ¿Dónde? ¿Dónde? El centílago que era que estaba Ah Usado llave maestra Miremos que no haya nadie escondido acá adentro ¿Qué regalo elegiste? Los viniculares No sé qué elegir, pues bueno De primera vez que lo juego Yo elegí la llave maestra Yo elegí la llave maestra porque puedes abrir puertas que no pueden abrir al principio Antes de ir contra ese Venga, venga, venga Venga, venga Guachito, guachito, guachito Venga por acá, venga por acá Venga, venga, venga Muerto ¿Qué hay acá? Venga por acá, guachito Venga por acá Así que estas eran las flechas más adelante Leer mensaje Bendito sea el sol, bendito Bendito sea el sol Hay algo más allá adelante, guachito Pero me da miedo Tengo miedo oscuro, guachito Tengo miedo, guachito Hace rato que no había tenido tanto miedo Me encontré otro cofre Encontré otro cofre Abrir Para atrás, al tiro ¿No? Resina de pino dorado Ok Hay dos hueones ahí Hay escaleras para abajo Siento que voy a estar años aquí, hueón Chao, hueón Vengan Cuchito, 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 cuchito Siento de actos Otro cofre Murió la basura Si es cierto, reaparecen los monos, ¿cierto? Sí Basura, muere Vamos Venga, 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 venga ¿Qué dice esta hueón? Leer mensaje Cuidado con el proyectil más adelante Chao Acá abajo, qué hueón Veo unos pies, hueón No, se ve muy grande para mí Chao Cuidado con proyectil más adelante Buena ¿Cómo lo...? Yo tengo unas bombas, ¿cómo las uso? Ahí hay algo Ya, pero ¿cómo lo equipo, hueón? ¿Es eso? Voy a subir ¿Cómo lo cambia esta hueón? Controles Cambiar equipamiento Ver estado Configurar Configurar teclado No Izquierda, no Cambiar magia Cambiar objeto Con la X No, no, no No, no, no Uy, viejo No, hueón Dejé la caga No eché a tu madre, no Tengo miedo, papá Tranquilo, Zoran El juego es fácil Dijeron Fácil, Zoran Si no es tan difícil No, para nada Es hora de tener paciencia Usado, llave maestra ¿Y aquí para dónde voy? Puta Vamos a irte luego Puta, estoy bajando en una torre, hueón Tengo mucho miedo Leer Leer No lo aguanto Buena Leer mensaje Debilidad Saltar Oh, que hace Intenta Intenta milagros No, esta hueá Para acá no es Te lo doy firmado, hueón Que para acá no es Hueón Ahí es un culado Con el pedazo de armadura Ya querís, hueón No, hueón Ni cagando Voy para allá todavía Es un pedazo de armadura Y tiene como un diente De dragón, hueón Como arma Chao, yo me voy de acá Se cuenta por sobre Mi nivel ¿Cómo se llama la saponita Que necesitamos? ¿Saponita? ¿Saponita guía naranja? ¿Saponita blanca? Ah, chota La naranja es para escribir ¿Y para leer? No sé Yo no tengo esa hueá Y leo los mensajes ¡Qué hermoso! Girando 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 Arriba de las hueás Esta voy girando Encontré una puerta con neblina Oh Oh, cae un arco ¿En el buen que vende? Sí Sí Ese buen te va a vender un arco Pero necesitas almas Intenta muro de niebla Bueno ¿Qué hay acá? Nada Chao Estamos listos para dar un gran paso Para la humanidad Pero un pequeño gran paso Para ese DR Pequeño gran paso Pequeño Atravesar la niebla Atraviesa la pos basura Calera 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 Como de un frasquito Como de un frasquito Ya Descender Oh, bueno Algo me acuerdo Ahora Debería aparecer El puto minotauro Intenta En lugar de tiro Ya Entonces cuando El minotauro aparezca Tengo que irme Para arriba Y saltar Para matarlo Minotauro Chau, yo me voy de acá Demonio de Tauro Corre, corre, corre No, 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 no Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Hola Me está mirando Me está mirando Tengo miedo Tengo miedo No, chau No, saltó por mí Ay, esquiva la mierda No Caí No, no, no Gira, gira Me mató Morí Ay Me mató No, hueván Ya, no importa Pobre Zola No importa Está todo bien Oh, qué rico Ya Vamos para allá Nuevamente ¿Cómo va? Tengo que matarlo de nuevo 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 Tengo que ir otra vez para allá Buscar mis almas ¿Va a no ser hueco? No Porque son como 1700 almas una hueca Caleta, hueván Tengo que ir a la hoguera Vaya, ¿no? Esto como lo pego con el arco Estoy hasta el mango, guacho Puta ¿En serio de nuevo voy a ir con súper poquitos frascos de estos? Ya, este hueón Lo traía haciendo esto ¿En serio? ¿Qué hueón? ¿En serio? ¿En serio no lo le di? ¿A quién no lo le diste? ¿Puedes andar al arco, hueón? Nada Dale No, conchito Bueno, esta hueá va a ser bestial, hueón Pequeño gran paso para el CDR Si, pequeño gran paso para el CDR, hueón Ah, conchito Con policías que reían Espérate Ah, qué rico Pero mira como la baila, papá, mira Ya, muere, no Muere Ya, perfecto ¿Está muy bien? Next Suéltame, basura Ah, y el buen que dispara Ay, qué rico, hueón Oye, como Mateo, este es mono, hueón ¿A cuál? A los zombies, hueón Ya No, manchito Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Murió ¿Cómo? Venga, hueón ¿Qué? ¿Murí? Bueno, le pegué Y me mató Puta, la guaya Yo pensé que ya le estaba agarrando Yo pensé que ya la estaba agarrando, hueón No, 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 no un mono y el juego me tarjeteo a un loco que me estaba disparando las bombas de fuego la wea es que salte y cae al vacio esto es juego para casuales, cierto? ah? es juego para casuales? por supuesto, este juego huele a super casual muy casual es la wea mas casual del universo y a gente deberia preguntar porque estamos, bueno, mierda jugando casualmente este juego es porque, es por mi, que juego es por mi, que juego borre o cobre, o cobre, o cobre, o cobre y ahora muerto de nuevo, por la chucha no, no, si todavía no llega el jefe de wea no, si todavía no llega el jefe de wea de wea, no, en serio o sea si, pues wea, llega hasta el Tauro pero... Ahora paso muriendo, como que me desespero al morir una vez Tranquilo, Zora Vamos, 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 que se fue, ahí viene uno Vamos, 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 que se fue, ahí viene uno Venga, venga, venga Venga, venga Ya, perfecto Armaduras, soldados, hueco Yo me pregunto, estas hueas las voy a poder vender O no Yo creo que sí, po, hueco No, pero por la chucha Empezó a desentrar su Zora No, mal, es mala Anillo, favor y protección, no hueon, que... No No Dios mío, ayude Prueba lengua Dios mío, ayude Esto era prueba lengua No, no funciona No, no funciona esa huea Cuidado trasero de caballo Cuidado trasero acá Cuidado delante trasero Ay, ay, ay No, y este hueón donde llego ¿Por qué llego acá? Hola, aló ¿Qué sucede? Cerrado Ya, vamos, corre Estoy viendo... Estoy viendo... Hay una hueca buenita cerrada, bueno Vamos para acá ¿Vamos para acá? Para atrás Cerrar Ah, dos hueones de un hit Bueno, acá están los hueones que van Robar cuerpo Dos hueones de un hit, guacho Voy a ver que robar hueco Alva de no guarda perotilla Venga, pues, ven, ven, ven Yo me lo juro No ¿No? ¿De dónde vinieron esos hueón? ¿Usted va a dejar una fecha hasta el buen? Uy, los hueones pesados Los hueones aparecieron de la na Ah, estos hueones nos vieron Damión No, no, bueno, están picos, eh. Ya vemos lo de nuevo, eso, eh. Bueno, aparecen de la nada. Ah, bueno. Bueno, están apareciendo de las nada los monos, no sé qué chucha. Como que me odian, así. Ah, con... Yo me las quiero. ¿Dónde estaban? ¿Tienen una torre? Una torre, bueno. ¡Coputa! Dos frasquitos. Pa' atrás. Guarda tus frasquitos, hueón, porque... Contra el jefe los voy a necesitar, en mala. Yo fui con dos frasquitos y lo lamenté. Profundamente. Y ahora llevo cuatro, y todavía me falta galeta por llegar. Venga, ve. Venga, 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 venga. Y ahora no me vaya a matar de nuevo, conche de tu madre. No me vaya a matar de nuevo, conche de tu madre. No, señor. Muerto. ¿Y ese weón? No Buena, 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 buena ¿Dónde está el arquero? No lo veo Hay un arquero en una torre ¿Dónde están los tres weones? A la izquierda hay una torre y arriba está el arquero Yo tampoco lo vi Lo escuché al weón y fue horrible Y ahí todo Atravesar la niebla, ya Volví de nuevo con el jefe, weón Pero primero voy a matar a esos weones A los arqueros ¿O ya están muertos? Ah, no están ahí Voy a tener que pasar corriendo parece que con eso weón ¿Cómo se corre con esta weón? Y el circulero Corre, no, corre, pícalo, 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 pícalo No me demora ni cagando tanto tiempo Estoy en el cofre ahí, weón, lo quiero ¿Dónde era que el weón empieza a salir más o menos? Concha, toma Por puta, weón Chao, yo me voy de acá Chao, weón Sube, weón, sube, sube ¿Cómo va a la cagada? Sube rápido, mono, concha de tu madre ¿Cómo va a la cagada? No, corre Me mato de nuevo, concha, me mato de nuevo No, me mato de nuevo este weón Yo creo que voy a seguir farmeando almas para subir de nivel ¿Por qué no? No estoy pasta, weón ¿Lo dejamos hasta aquí? Yo creo que sí, sería bonito Para ahorita como weón Para dar una compra buena Está simpático el juego, weón La cosa de eso sí va a ser complicada, weón Porque llevar un cheto, weón Weón, va a estar súper complicada esta weón Porque yo estoy nivel 11 o 12, no sé qué mierda estoy Y weón Pero voy a vencerla No O sea, tengo que encontrar la forma, pero weón Con teclado y mouse es súper complicado jugar esta weón Bueno, eso sería todo, gente Esperamos les haya gustado el capítulo de hoy De qué forma de verme jugar solo, weón Pero, puta Así funciona Dark Souls Así que nos veremos el próximo viernes O no sé cuándo Cuando volvamos a jugar Dark Souls Y seríamos Se despide Zonan Chao, chao 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 ¡Gracias!